Música Hablamos con Teodoro Teodoro Hernández aquí en este certamen de conectadores de jamones y los mejores productos seleccionados que vienen aquí a Estepona a darnos a probar su producto y bueno vamos a hablar del Ibérico, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, el Ibérico pues nada más, no hay que hablar de él, simplemente catarlo para saber lo bueno que es, que es un producto gourmet, como puede ser el aceite de oliva, puede ser, ¿qué le digo yo? En la zona donde nosotros venimos que es Extremadura, el producto gourmet es el producto derivado del aceite de Ibérico, que es todo maravilloso. ¿Pero va a ser diferente a otros jamones criados en otro partido? Madre mía, madre mía, la crianza, la duración del cochino, estamos hablando que usted tiene aquí jamones, que los cochinos han vivido durante 26, 28 meses, mientras que el cerdo blanco, su vida es desde que nace hasta que se sacrifica, estamos hablando de 8 meses, suelto en las dehesas, comiendo hierba, comiendo eso, eso es todo un conjunto como los productos gourmet del mundo y de España, que hay muchos, gracias a Dios. Hay que decirle a todo el mundo que venga a probar tu producto. A Estepona, venga aquí a probar el buen jamón de pata negra, como decimos en Extremadura, pata negra. Nada, ustedes. Tengo mucho éxito con tus jamones. Muchas gracias, a ustedes también.